de nuestro Centro Cristiano, de infinidades de lugares, de montones de lugares que nos siguen, mandan mensajes, mandan peticiones. Así que bueno, de esta manera comenzamos y le damos la bienvenida a todos. Hoy vamos a hacer un programa diferente, vamos a compartir unos temas musicales también. Así que bueno, arrancamos de esta manera. Aquí tengo a mi esposa, también le doy la bienvenida. Muy buenas noches, felices de reencontrarnos nuevamente con cada uno de ustedes y por esta posibilidad que Dios nos da de poder llegar a sus hogares para compartir las bendiciones del Señor, para compartir una palabra que proviene de Él y que esa palabra trabaja en el corazón de aquellos que están con esa necesidad de oír qué es lo que Dios tendrá en esta noche para decirme. Que tienen esa inquietud en el alma, esa necesidad de recibir algo diferente, un mensaje diferente. Estamos tan bombardeados todo el tiempo de malas noticias, que la economía, que el virus, qué es lo que va a pasar en nuestro país. Pero vamos a la palabra y tenemos de parte de Dios ese refrigerio que necesitamos, ese ánimo, ese aliento que nos impulsa a seguir mirando hacia adelante y confiando más que nunca en la soberanía, en la grandeza, en el poder de Dios que no ha cambiado. Hay mucha gente, Paola, que están esperando también que se abran los templos, ¿no? Y justamente, como decía la pastora recién, tenemos un tema para compartir, un texto bíblico. Pero mire si no nos pasa a todos, porque tanto nosotros como pastores también estamos con esa ansiedad de que se abran nuevamente los templos. En este caso, nuestro templo aquí en la ciudad y otros templos también, donde hacen reuniones cristianas. Pero también hay personas, y eso lo pensaba hoy en la tarde antes de venir aquí al canal, que hay personas que están esperando que se abran el templo para poder ir a recibir una bendición. Como que es imposible que puedan recibir una bendición a través de una fanpage o a través de un canal. Y yo creo que en este momento, en este tiempo, Dios tiene activado a sus ángeles, Dios tiene activado a seres celestiales para poder bajar y bendecirnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y por eso que queremos comenzar esta programación de esta noche con un tema musical que justamente tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, con la reflexión de la palabra que vamos a compartir, porque no es un mensaje ampuloso ni nada por el estilo, sino queremos compartirles algo de la palabra de Dios, que justamente está en el libro de los Evangelios, para que usted lo pueda ir buscando, en el libro de Juan, capítulo 5. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema musical, si le parece, pastora. Así es. Y después vamos a tomar un momento para saludar a los que nos envían mensajes y si hay peticiones también vamos a orar por las peticiones. Así que, si le parece bien, señor director, vamos a ir a un tema musical que justamente tiene que ver con el tema y dice, Se mueven las aguas. Ya no tienes que esperar a que un ángel descienda Para mover las aguas del estanque Ya no tienes que esperar Tu milagro ocurrirá Porque hoy se mueven las aguas del estanque Porque el Maestro llegó Te ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven Y no se detendrán Se mueven las aguas en este lugar 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 Ya no tienes que esperar un milagro ocurrirá Porque hoy se mueven las aguas del estanque Ya no tienes que esperar hoy tu vida cambiará Porque hoy se mueven las aguas del estanque Porque el maestro llegó te ofrece la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán Se mueven las aguas en este lugar 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 Se mueven las aguas de liberación De restauración Aguas de libertad Aguas de sanidad Se mueven, se mueven, se mueven Se mueven, se mueven, se mueven Se mueven Bueno, la verdad que hermoso tema musical Justamente tiene que ver con el texto que vamos a compartir Se mueven las aguas Y por eso decía hace un momento De que puede que haya personas que quieran Que se realicen las reuniones en los templos Como que, o sea, no es que uno está en contra De que no se hagan reuniones en los templos Pero fuera como que si no vas al templo No vas a poder recibir una bendición Y yo creo que no es así Yo creo que la bendición de Dios la podés recibir En este mismo momento Porque el Espíritu Santo de Dios Está con nosotros acá en vivo Estamos en directo por Canal 5 Y Él quiere bendecir tu vida en este momento Quiere llegar a tu casa Hay personas que están muy, muy necesitadas de Dios Nos llegan peticiones Nos llegan peticiones a nuestros teléfonos de WhatsApp Infinidades de peticiones Y personas que han aceptado a Jesús en sus corazones también Y pudieron experimentar milagros extraordinarios en sus vidas No solamente hablamos del área física O alguna sanidad incurable Sino hablamos la sanidad del alma Que hoy en día es lo que más necesita el ser humano La sanidad de su alma Lo que más necesita el ser humano en este tiempo Es tener un refrigerio con Dios Encontrarse con Dios Y justamente este tema que estábamos escuchando Tiene que ver con eso Venir a las aguas Que alguien te lleve a las aguas Y por eso Sacate eso de la cabeza Decir si no está el templo No voy a recibir la bendición Porque hoy mismo Dios está haciendo movimientos Para que vos puedas llegar y recibir tu bendición A través de esta transmisión Los que nos siguen por la página Y los que nos están viendo por Canal 5 Así es Realmente creemos que Ahí donde vos estás Ya sea en tu hogar Ya sea en tu lugar de trabajo Donde vos te encuentres Dios puede obrar de una manera sobrenatural Y precisamente hoy queremos compartir La palabra como dijo recién mi esposo En el libro de Juan capítulo 5 Donde vemos ese milagro Que hizo el Señor Así que si querés compartir Sí, lo compartimos Mientras Previo a unos mensajitos Leíamos De allí de la ciudad de Colón Están muchos conectados Los nombramos recién Mientras estaba el tema musical Familia Pinto Raúl Ortiz Belén Anderí Que mandaban sus saludos De aquí De la ciudad de Villa Elisa Adriana Noir Ivana Peralta Estaban también enviando sus mensajes Griselda Rojas Hola familia Bendiciones pastores Los saluditos que van llegando Y nombrábamos en manera especial Natalia Pintos Y Raúl Ortiz Que están cumpliendo En el día de hoy Así que Compartimos con ellos El gozo La alegría De ese regalo Que el Señor Hace De dar un año más También la familia Tufarelli De acá de Villa Elisa Porque me voy a olvidar Que no nos puede enviar mensaje Porque mi teléfono Está grabando ahí Pero es Alexis Solá Que nos está viendo Por Canal 5 también De aquí De la ciudad de Villa Elisa Ese es un joven también Que empezó Estuvimos haciéndole asistencia espiritual En nuestro templo Y es muy hermoso Lo que Dios está haciendo En la vida de él Así que Alexis Te mandamos un abrazo enorme Para vos Y para toda tu familia Bien Nati Cabrera Bendiciones para los pastores Y para todas las familias conectadas Que Dios los bendiga Gracias Nati Por estar siempre ahí Acompañándonos De Buenos Aires Marianela Barreto Bendiciones pastores Que alegría verlos nuevamente Javier Walter Bendiciones para todos ustedes Desde Colón Por fin Que bueno Javi Un abrazo A la familia Qué bueno Que hayas podido llegar Ya a tu hogar Sol Coronel Hola pastores Siempre es bueno Volver a verlos Bendiciones Para todos Gracias por estar ahí Un besito especial Para Ainara Que seguramente Está ahí Mirando Por Canal 5 La transmisión Milton Grantón Saludos pastores Bendiciones para ustedes Y para todos los enchufados Gracias por acompañarnos Por el mensajito Jesús Ferreira Bendiciones pastores Dios bendiga a cada oyente Y saludo a los hermanos De la enorme familia Del CCPB Jesús Ferreira Presente siempre También María Echani Bendiciones pastores Y hermanos Qué bueno Que nos están acompañando La familia de la casa Cómo están Yo y mi familia Mirándolos Eva Domínguez De allí de Colón Bendiciones pastores Y pueden seguir orando Por mí Quiero seguir luchando Y estás en las oraciones Eva Siempre Estamos orando Por tu vida Por tu esposo Por tu hijo Y creemos en la respuesta De Dios Dios ya ha estado Obrando Respondiendo Pero seguimos insistiendo Delante del Señor Por aquellas peticiones Que todavía Tienen que llegar Las respuestas Así que gracias Por acompañarnos Y compartimos La palabra Bueno En el libro Decíamos De San Juan Capítulo 5 Versículo 1 En adelante Solamente unos versículos Vamos a compartir Y dice Que en Jerusalén Había un estanque Llamado En hebreo Betesda El cual Tiene 5 pórticos En estos Yacía una multitud De enfermos Ciegos Cojos Paralíticos Que esperaban El movimiento De las aguas Para recibir Su sanidad Que tremenda Palabra Que vamos a compartir En esta noche Para todos ustedes Esto tiene que ver Justamente Con la espera Y yo creo Que lo dije En un principio Que no tenemos Que esperar De que el templo Se abra O que nosotros Como pastores Estemos ahí Frente de ustedes Para poder recibir El milagro Hoy Las puertas De la gracia La puerta De la misericordia De Dios Está abierta Para vos Y para tu familia Como decía La canción Que compartíamos Hace un momento Se mueven Las aguas Y en otra parte De la canción Decía Ya no tienes Que esperar ¿Por qué? Porque los ángeles Del Señor Están moviéndose En misericordia Para que te alcance El milagro Y justamente Se encontraba Un hombre ahí Que no podía llegar Hasta que Llegó Jesús Y hizo el milagro A pesar de que No podía llegar Al estanque Donde bajaba Un ángel Todos los años Dice la palabra De tiempo en tiempo Y movía las aguas Y al salpicar Las aguas De ese estanque Llamado Betesda Que ahora Mi esposa Va a dar El significado De Betesda Todos recibían Sus milagros Y bueno Que impresionante También ver La multitud De pastora Que se reunían Ahí Esperando Que ese ángel Descienda Y mueva Y mueva Y mueva Las aguas Para que Todos reciban Su milagro Yo creo Que estás En un tiempo Privilegiado Creo que estás En un tiempo Exacto Estás alineado Con Dios Para recibir El milagro Que estás esperando Ya hace mucho tiempo Este hombre Cada vez Que descendía El ángel Cada vez Que movía Las aguas Nunca Podía llegar Siempre Llegaba Para lo último Pero llegó El momento En que Jesús Lo vio Y recibió El milagro Y quizás Este es tu momento Quizás Este es tu tiempo Donde Está marcada Esta fecha Esta hora Que estamos en vivo En este momento Quizás Este es el tiempo Donde Dios Te va a ayudar Para que Tu milagro Ocurra Acá habla de cojos Habla de ciegos De paralíticos Y quizás No estás En esa condición O tal vez Hay personas Que están En esa condición Y necesitan El milagro Y Dios Lo puede hacer Pero hay gente Que están Ciegos espiritualmente Cojos espiritualmente Paralíticos Espiritualmente Y necesitas Que alguien Te arrime A ese estanque Y no precisamente Es el templo Que dentro De muy poco tiempo Se va a abrir Y vamos a poder Estar celebrando La presencia De Dios Todos Sino que Te podés acercar A través De la gracia Y acá vamos a ver Un momento Pastora Los significados De Betesda Para entender Un poquito Este texto Y luego vamos A orar Por esta palabra Así es Como hacía referencia Mi esposo Recién Dios Obrando Haciendo milagros Lo que parece Lo que parece imposible A los ojos Naturales Se torna posible Cuando depositamos Nuestra fe En él Y precisamente Se convocaba En ese tanque De Betesda Para que el ángel Pero Cuando Cristo Ofrece 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 sacrificio Que da su vida Por nosotros Nos habilita Para poder Recibir Ese milagro Y tal vez Físicamente No sea El impedimento Pero si Lo espiritual Y se interpone Entre ese milagro Esa bendición Que está predestinada Para cada uno De nosotros O quien lo necesite En este tiempo Pero entendemos Que Cuando la fe Se activa Cuando Uno se atreve A creer Que puede suceder Cuando Jesús Pasa Por ese lugar Como lo hizo Este paralítico Que ya estaba Como resignado Porque En la condición En la que Él estaba Era imposible Que él llegara En el momento En que el ángel Descendía Porque tenía que ser Precisamente En ese momento Y se reunía Mucha gente En ese lugar Porque Sabía que Alguien Iba a ser Merecedor De ese milagro Y su condición Lo hacía Imposible Dice que Él Hacía 38 años Que estaba Enferno ¿Cuántos años Pasaron Para recibir El milagro? A veces Los tiempos Nosotros Lo que quisiéramos Es que todo suceda Enseguida Pedirle a Dios Y que Dios Nos responda Somos Ansiosos No sabemos Muchas veces Esperar En el Señor Esperar Las respuestas Las respuestas Del Señor Pero Esto nos Anima A que Puede haber Oraciones Delante De Dios Que Parecieran A nuestros ojos Imposible De que sucedan Pero cuando Nosotros Aprendemos A esperar No menguamos En la fe Algo va a suceder No sabemos Cuál es El impedimento Que hoy No te deja Llegar A tu milagro No sabemos Cuál es El impedimento Que no te deja Llegar a Jesús Pero cuando La fe En el corazón De una persona Se activa La mano De Dios Se mueve A favor De ella Estamos Convencidos Creemos Que la fe Activa La mano De Dios Si estás Esperando Respuestas Del Señor Si hay milagros Que te parecen Imposibles Si hay cosas Que pensás Que no vas A recuperar Más Que no van A suceder Este hombre Estuvo 38 años Paralítico Hasta que Jesús Se encontró Con él Dice Jesús Lo vio Acostado Que llevaba Mucho tiempo Fíjese Que El ángel Descendía En ese lugar Obraba Sanidad Obraba Milagros Hacía cosas Sorprendentes Por eso Es que la gente Acudía A ese lugar Corrían A ese lugar Y este hombre Estaba ahí Acostado Él sabía Que solo No podía Pero Jesús Lo vio Y tal vez Estás Detenido Tal vez Estás Postergado Sin poder Avanzar Siempre En el mismo Lugar Luchando Con tus Propias Fuerzas Pero ahí Te ve Jesús Y te dice ¿Quieres Ser Sano? Entonces Él le dice ¿Cómo me voy a meter En el estanque Cuando se agite? Porque el ángel Descendía Y las aguas Se comenzaban A agitar Dice la palabra Y entonces Él le hace Esa pregunta Y dice Mientras Yo llego Ahí Tal vez Arrastrándose Gastando Todas sus Fuerzas Todas sus Energías En algo Que no iba A suceder Entonces Le dice Levántate Toma tu lecho Y anda Tan sencillo Como eso No tenía Que esperar A que el estanque Agitara las aguas Jesús Estaba ahí Y hoy No tenemos Que esperar Nosotros Como decía Recién Mi esposo Estamos Ansiosos Queremos Reunirnos Juntos Estar en Armonía Con todos Los que Congregamos Si queremos Estar Es así Queremos Estar Pero sucede Que tenemos Ese impedimento Para poder Llegar A ese lugar Pero Jesús Está a tu lado Jesús Está ahí Preguntándote Que es El milagro Que estás esperando Que es lo que quieres Que Dios Haga contigo En este tiempo Muchos están Corriendo Al Señor Muchos están Buscando A Dios ¿Por qué? ¿Por qué no se encuentran Respuestas? ¿Por qué? Porque ya no quedan Fuerzas Muchas veces Para seguir peleando Nos encontramos Con personas Que llegan A un límite De decir Ya no quiero Seguir Viviendo Ya no sé Qué hacer No sé Por qué me encuentro En esta situación Pero ahí Viene la palabra Y nos dice Jesús Está ahí Jesús está Para hacer Lo que a nosotros Nos parece Que no puede suceder Él tiene poder Para hacerlo Él tiene toda la autoridad Es el Hijo de Dios Es el que pagó El precio Por nosotros Ahí está El Señor Ahí está Y este varón Recibe El milagro Él se levanta Y sale dando Gloria a Dios Entonces Cómo nosotros No creer En esa palabra Que es viva Y eficaz En esa palabra Que nos alienta No importa el tiempo Que tengamos que esperar Él sabe todo Dios conoce Los tiempos Y cuando nosotros Vamos a la palabra Dice En el tiempo De Dios Las cosas Son perfectas En el tiempo De Dios Muchas veces Nosotros Lo queremos Ahora Y tal vez Todo eso Que recibimos De parte del Señor Se desvanece O no lo valoramos O no lo Tal vez cuidamos Pero en el tiempo De Dios Es perfecto Y cuando Jesús Pasa Todo se transforma Tal cual Todo comienza A cambiar Y esa es la invitación Te animamos En esta noche A que sigas creyendo A que mantengas En alto La bandera De la fe Que nada Te desanime Que no dejes Que los pensamientos Negativos Comiencen a invadir Tu mente Diciendo No vas a llegar Ni nada Las cosas Nunca van a cambiar No vas a adelantar Siempre vas a estar En el mismo lugar No Este paralítico Tal vez Estuvo ahí Y quisieron venir Los mismos pensamientos Pero cada oportunidad Que se sabía Que el ángel Iba a estar Él Se arrastraba Él Iba a ese lugar Sabía Que no iba a llegar Pero su fe De que algo Pasara Dentro suyo Seguía intacta Porque si no No hubiera ido más Usted imagínese Para que vamos A ir a un lugar Si no va a pasar nada Si tenemos Tenemos una necesidad Y no va a pasar nada Pero este varón Seguía con la fe Y Jesús Lo miró Jesús Lo vio Y también Pueden venir Los pensamientos De preguntarnos Si Dios existe Donde está Dios A todo le responde Menos a mí No me tienen En cuenta Y es No hay nada Más lejos De la realidad Que esos argumentos Que muchas veces Pueden venir Dios Nos ve Dios ve La condición En la que estamos Y Él está Más que dispuesto A hacer Ese milagro Como dice La palabra Y en el versículo 6 Quería resaltar Pastora Dice que cuando Jesús Cuando Jesús Lo vio acostado Al paralítico Dice que Supo Lo que Él Tenía Supo lo que estaba pasando Y eso nos enseña Algo también A nosotros De que Dios Sabe todos Nuestros problemas Sabe cuál es La necesidad Que tenemos Sabe cuál es El problema Cuando Jesús Lo vio acostado Supo Que llevaba Ya mucho tiempo Así Dios conoce El tiempo Que lleva Arrastrando Esa angustia Ese dolor Esa enfermedad Quizás Él sabe Todas las cosas Y más adelante Vemos Ya La respuesta De Jesús Hacia ese hombre Que Padecía 38 años Su enfermedad En el versículo 9 Del mismo libro Que estamos leyendo Capítulo 5 Dice Y al instante Al instante Aquel hombre Fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Que tremendo Los milagros De Jesús Que tremendo Los milagros Que Jesús Hizo En ese Tiempo Y que aún Sigue haciendo En este tiempo Por eso Para qué Vas a estar Esperando Tanto De que llegue El día En que el templo Piedras Vivas Se abra Y ahí Va a recibir Milagros No El milagro Lo vas a recibir Ahora A través De esta Transmisión Y ya vamos a ir Concluyendo Con esta palabra Tenemos saludos Tenemos peticiones Que nos Que nos Están Entrando Así que No te Desanimes No te Desconectes Porque continuamos Y así es Y queremos Como lo Hacemos En cada Transmisión Recalcar Que de lunes A viernes El centro Cristiano Piedras Vivas Ubicado En Gutiérrez 2575 En el horario De 9 A 14 Horas Tienen Sus puertas Abiertas Para Dar Asistencia Espiritual Tomando Todos Los Recaudos Necesarios Como se Exigen Y En estos Días Se han Acercado Personas Que Esperan Ese Milagro O tienen Esa Necesidad De ser Escuchado De recibir Una oración A Dios Y Comparten Acá Con nosotros Mensajitos Agustina Rodríguez Nos dice Acá Estamos Prendidos A Canal 5 También La familia Mendieta Que bendición Poder Verlos A través De Canal 5 De Venado Tuerto Nos envía Saludos Elizabeth Hija De Gabriel Sariaga Que nos Está Viendo También Y Bueno Ya temprano También Raúl Nos había dejado Un mensaje Bendigo a nuestros Siervos Gabriel Y Paola Cada uno De mis hermanos Que me saludaron En este día Que Dios Me regaló Gracias Mi Dios Por el regalo Más importante Que me diste La salvación Saludo a todos Los hermanos Del CCPB Hermanos De la unidad Penal Número 4 Unidad penal Número 2 A todos Jesús les ama Y yo también Los dice Y acá tenemos Un testimonio Hola pastora Buenas noches Feliz De poder verlos Hace unos días Tuve la suerte De compartir Con el pastor Gabriel Una hermosa charla Para mí Algo nuevo Para resumir Salí del templo Lleno de ganas Renovados Acepté a Jesús En mí Dígale al pastor Que ya Ha secado Mi herida Que tenía Arriba del ojo Apenas dos días Luego De que el pastor Orara por mí Bendiciones Y muchas gracias Roberto Y nos manda Una foto De como Ha cicatrizado Esa herida Que él tenía Arriba de su ojo Así que Roberto Bendecimos Tu vida Oramos Oramos al Señor Para que Dios esté ahí Obrando Y siga Obrando Aún más Es solamente Comenzar A experimentar Las cosas Extraordinarias Que El Señor Hace Dios Sigue Teniendo Poder Autoridad Y lo seguirá Teniendo siempre Porque Él es eterno Obviamente Que es así Un abrazo enorme Para Roberto Que nos está viendo No sé si por Canal 5 Sí por Canal 5 Hay mucha gente Que no está conectada Ahora Pero nos está viendo Por la transmisión De Canal 5 ¿No? Sí A veces se complica Con el celular Nos comentan mucho Pero Están siguiendo La transmisión Por Canal 5 Así que es una bendición Dios sigue obrando Y Nos sorprende Porque Realmente Entendemos Que es un tiempo Maravilloso Para buscar A Dios Para dedicarle Ese tiempo Que tal vez Antes Por el trajín De todos los días No se podía hacer Pero Dios Nos está dando Oportunidades Para Recibir El milagro No hay nada Imposible Para Dios Jesús dijo Si puedes creer Verás la gloria De Dios Sí Yo creo que sí Incluso como decía Mi esposa recién No hay nada Que pueda impedir El milagro de Dios Así es Esta pandemia Esta cuarentena El confinamiento No lo puede impedir Nada puede Apartarnos A nosotros Dice la Biblia Del amor de Dios Nada puede apartarte De tu milagro Así es Por eso Qué importante que es Que tengas en cuenta La palabra Que compartimos Con mi esposa En Juan Capítulo 5 Tres versículos Tres versículos Que compartimos Tenerlo en cuenta Hay algo Que te está esperando Y es tu milagro Podés tomarlo Podés alcanzarlo No es necesario Que vayas al templo Acá podés recibir Tu milagro Y cuando se abran Las puertas Del templo Te vamos a escuchar También ahí Contar tu testimonio Como lo contaba Este varón Roberto Que sí me acuerdo Que estuvimos Una charla con él En esto De las asistencias Espirituales Y fue tremendo Pude escucharlo Pude orar por él Y dar la gloria A nuestro Dios Dar la gloria Al eterno Porque el que hace Los milagros No somos nosotros Sino nuestro Dios El que hizo Los milagros En nosotros Dios hoy Está haciendo Los milagros A cada uno De ustedes No sé si hay más Saludos Pastoras Que están enviando Si no Puedes pasar tu número Si alguien Quiere enviar Alguna petición En estos minutos Que nos quedan Que ya estamos culminando En el graph Por Canal 5 Están saliendo Y también En la página Se encuentran Los números Telefónicos Pero se los recordamos 3442457774 Ese es el del pastor Y 3447498147 Es el mío Usted puede dejar Su pedido de oración Y estaremos orando Por ellos Creemos En lo que Dios Está haciendo Creemos Si Levantamos Esa bandera De fe De que Dios Activa los milagros Y que Dios Te tiene En cuenta Y que el Señor Está más que dispuesto A ayudarte Aunque Aunque pareciera Como Ese paralítico Tirado al costado Que todos Seguramente Pasarían corriendo Buscando lo suyo Pensando solamente En ellos Pero Y que uno dice Nadie me tiene en cuenta Nadie me ve Pero Ahí está El Señor Obviamente Viendo Tu necesidad Buenas noches Buenas noches Lluvias de bendiciones Acá estamos Con los abuelos Escuchando la palabra Nos dice Silvina Así que Dios Violindo Y Ángela Sí Así que Los saludamos Acá Ellos nos están Viendo por acá O Talán 5 Acá creo Nos están Viendo Así que Bueno Les mandamos Un abrazo enorme A ellos Que nos están Mirando Los abuelos Ahí Sí Violindo Y Ángela Un placer Que estén ahí Acompañándonos Y nos saluda También Viviana De San José Nos dice Bendiciones Muchos están ahí Conectados Viendo la transmisión Estamos cumpliendo Con todos ¿No? Sí No nos falta Ninguno Sí Nos pasa muchas veces Que llegamos Y después Empiezan a caer O a veces Nos quedan algunos Arriba O no los leemos Pero Quiero invitarlos E instarlos A que nos cuenten Los milagros Que Dios hace Bueno Fines de semanas Atrás Hemos recibido Mensajes De texto Competiciones ¿No? De familias Por matrimonios Y Qué lindo Que hagan Como hizo Este varón Que nos envió Su testimonio Roberto Que nos está mirando En este momento Y que nos cuenten Los milagros De Dios Queremos saber Nosotros Y también La audiencia ¿No? Para Para testimonio De la verdad De Cristo ¿Tenemos más saludos? Sí Dejan mensajitos Pero A todos Les enviamos Les mandamos Abrazo enorme A todos Los que están Algunos ponen Piden oración Pero no dan el nombre Así que quédense tranquilos Que no los vamos a nombrar No, no Pero bueno Reiteramos nuevamente Los números de teléfono Ya estamos terminando Vamos a terminar Con un tema musical Reiteramos los números De teléfonos 03442 4577 74 Es mi número personal Y el 03447 4981 47 Es el personal De mi esposa Paola Y pueden enviar En el momento Que sea En el horario Que sea Mándenlos Nosotros Los vamos a ver Los vamos a contestar Y vamos a estar orando Por ustedes Así que también No se olviden Que de 9 A 14 Hora de lunes A viernes Estamos En la asistencia espiritual En nuestro templo Ahí en Doctor Gutiérrez 2575 Los esperamos ahí Los vamos a A recibir siempre Con la distancia Correspondiente No Hay multitudes Son pocos Y respetamos Las ordenanzas Que Que bajan Del gobierno Así es Así que Sea cual sea Tu necesidad Dios está Más que dispuesto En atender Tu pedido Si Vamos al Señor Pedimos Delante de Dios Entendemos Que si acudimos A Él Siempre va a haber Una respuesta De parte de Dios Si Vamos a orar Oramos Vamos a orar Yo creo que Algo simbólico Como veíamos En el En el video Que compartíamos Algo simbólico Haga de cuenta Que acá está El estanque De Betesda Un estanque Lleno de agua Un estanque Donde Dios En este momento Envía a su ángel Para mover las aguas Y ahí en donde vos Estás Y ahí en tu casa Con tu familia Con tu mamá Con tu papá Con quien te encuentres Quizás estás solo En este momento El agua El problema Y Dios Y Dios te levante En victoria Te de la sanidad Para tu alma Para tu espíritu Y que puedas Encontrarte con Él Así que Hacemos una oración En este momento Padre Espíritu Santo Te damos Muchas gracias Señor Por esta oportunidad Que tenemos De estar en este canal Gracias Y a través De nuestra Fanpage Muchas gracias Señor Porque estamos llegando A muchas personas Oramos Padre Juntamente con mi esposa Por aquellos que nos están viendo En el nombre de Jesús Hay personas En este momento Que quisieron quitarse La vida Hace unos días Y están mirando Esta transmisión Oramos Para que ese espíritu De muerte De suicidio Se vaya de esa mente En el nombre de Jesús Y que en esa casa Donde se encuentra Esa mujer Venga la paz Venga la sanidad Para su mente Y que ese espíritu De muerte De suicidio Se vaya En el nombre de Jesús Y se comunique Con nosotros Para testimonio Las personas Que están enfermas Las personas Que están Depresivas En este momento Que están angustiadas En el nombre de Jesús Oramos por esas personas Oramos por los matrimonios Que están Algunos quebrados Y están Tratando de De acomodar Y arreglar la situación Oramos para que Las aguas Puedan llegar A donde ellos están Y restaurar El matrimonio Que está Roto O que se está Por romper Oramos En el nombre de Jesús Por los ancianos Por los abuelos Que nos están mirando En este momento Oramos por ellos También Para que Dios Traiga Refrigerio Fortaleza En el nombre de Jesús Oramos por las autoridades De acá De Villa Elisa Por nuestra intendente Oramos por su equipo De trabajo En el nombre de Jesús Oramos por nuestra ciudad Para que Dios Guarde nuestra ciudad Para que Dios La cubra De todo virus De todo mal En el nombre De Jesús Y bendecimos A todos los que Nos están viendo En este momento En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si hay alguien En este momento Que sintió Algo de parte De Dios Sintió algo de Dios Ahí en la casa Donde están No dudes En tomar Nota De los De los teléfonos Que están ahí En el graph Y mandanos Tu testimonio Y si tenés Una necesidad Y querés hablar Con nosotros A vos mujer Que estás pasando Un momento difícil Podés copiar el número Y podés llamar A mi esposa A vos varón Que estás ahí Del otro lado También me podés llamar Y vamos a arreglar Un día Para poder tener Una asistencia Así que los bendecimos A todos Y bueno Si hay saludos Los vamos a dar Y vamos a ir Concluyendo Dentro de un momento Con una canción Así es Nos decía Sebastián Pastora Lea mi mensaje Nos hacen un juicio Si no Y el de la familia Tufarelli Lo leí Bendiciones Pastores Los amamos mucho Familia Tufarelli No sé si es ese O habrá enviado Otro Pero no lo encuentro A veces nos pasa Que se van Y los encontramos Después Pero si era ese Ya lo leímos Y no sé si lo habrá puesto Ahí están entrando más En otro Patricia Fernández Nos dice Dios Le siga bendiciendo Pastores Muchas gracias Por estar ahí Y por acompañarnos Le recordamos Día miércoles 20 horas Tenemos la reunión Informal Así que los esperamos Allí por la fanpage Del Centro Cristiano Ahí vamos a estar 20 horas Preparamos El mate Y compartimos Lo que Dios tenga Para ese día Y bueno El tema musical Con el que Nos vamos a ir Habla Tiene que ver con Ese famoso dicho Todos hacen leña Del árbol caído Lo ven caído Vamos a hacer leña Y no son capaces De ayudarlo A levantarse Tiene que ver con eso Un tema musical Y con esto Nos despedimos De todos ustedes Funky ¿Quién soy yo Para criticar Aquel que está perdido? Si alguna vez Yo estuve allí Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle C, luz Es lo que me pide Jesús Luz Para calumbrar El camino Del que está perdido Y nos hunde La tormenta Y C, sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle El sabor De su gran amor Y regarlo Por la tierra ¿Quién soy yo Para destruir Lo que Dios restaura Y olvidar Su misericordia ¿Quién soy yo Para ignorar Aquel que está herido Si alguna vez Yo estuve allí Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle C, luz Es lo que me pide Jesús Luz Para calumbrar El camino Del que está perdido Y nos hunde La tormenta Y C, sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle El sabor De su gran amor Y regarlo Por la tierra Hey ¿Quién soy yo Para manchar Lo que está limpio Si alguna vez Yo estuve En esa situación Prefiero no lanzar La primera piedra Y no ser esclavo De mi propia acusación No voy a bañar O criticar Lo que Cristo Con su sangre poderosa Ya limpió No condenaré Lo que ella redimió Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle C, luz Es lo que me pide Jesús Luz Para calumbrar El camino Del que está perdido Y nos hunde La tormenta Y C, sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle El sabor De su gran amor Y regarlo Por la tierra C, luz Es lo que me pide Jesús Luz Para calumbrar El camino Del que está perdido Y nos hunde La tormenta Y C, sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle El sabor De su gran amor Y regarlo Y regarlo Por la tierra C, sal Y donde hay necesidad Y donde hay necesidad Luz Para calumbrar El camino Del que está perdido Y nos hunde La tormenta Y C, sal Y donde hay necesidad Gracias.